Erika Buenfil rompe el silencio Era un niño sola, como que ser bonita y guapa y hermosa es lo único Cuando hay otras cosas, tal vez yo lo eché a perder Y luego él también nos ha puesto muy bien ¿Qué pienso de mí? Lo volvería a hacer Confesiones, este sábado 8.30 de la noche, solo por Telenovelas